Es que es una fantasía, esto es el sueño de todo el mundo, una tienda de electrodomésticos, imagínate. La comodidad de estar aquí, ¿no? De cocinar, de compartir aquí y luego todo lo que tienes a mano. Empieza poniendo medio vaso de aceite de origen extra, 10 cucharadas de azúcar moreno, 8 cucharadas de harina, una cucharadita de jengibre en polvo, 2 de canela, media de nuez moscada molida, un puñado de nueces picadas, un chorro de aceite de vainilla, medio sobre de levadura química, una peladura de naranja, dos huevos. Mézclalo todo. Pon el accesorio rallador, raya dos trozos de calabaza. Lo que más nos gustan los chefs, estos los grandes chefs, es nosotros vivimos entre dos mundos, el mundo de los electrodomésticos y de los mercados, air fryers, batidoras, mini pimmers. Frambuesas, azúcar. Rellena los moldes hasta la mitad, pon ahora un poco de frambuesa, cúbrela con un poquito más de masa y ahora lo cocinas en air fryer durante 9 minutos a 180 grados. Cepillos de dientes y aspiradoras y cosas de esas tenéis, ¿no? ¿Me acompaña? Cepillos de eléctricos. Sí, sí, no, mira. Joder, si esto está recién hecho. Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta, me parece muy interesante. A ver, hay que estar muy fuerte mentalmente porque se trabajan muchas horas y pues uno, oye, pues hay gente, hay gente, hay gente, hay que...